Me voy a la montaña a cultivar y a sembrar los frutos que la madre tierra me da aunque Babilonia me quiere acechar por prender en mi chalice la yerba mística a la montaña a cultivar y a sembrar los frutos que la madre tierra me da aunque Babilonia me quiere acechar por prender en mi chalice la yerba mística La yerba mística Last time I give dance and praise cada día pidiéndole al más alto que me dé sabiduría Cuando prendo el gan ya siento la energía por eso es que yo lleno mi chalice con planta sin semilla Muchas manos me apuntan con un dedo mientras tienen tres que apuntan pa' donde ellos No seas ignorante que no me puede hacer daño algo que inclusive hasta los ancestros utilizaron Caminando por la calle me detiene el oficial como tengo dread de una me empieza a revisar me pregunta Con malicia donde está la marihuana por eso es que mejor yo me voy pa' la montaña por eso es que mejor yo me voy pa' la montaña Donde hay un jardín de distintos sabores que te eleva la mente con distintos colores Púrpura, white, widdle, high grade me pone los ojos red Donde chalice saqué Voy a la montaña a cultivar y a sembrar los frutos que la madre tierra me da aunque Babilonia me quiere acechar por prender en mi chalice la yerba mística La yerba mística Well Bam bam BILI BAM BAM, BILIBAM BAM BAM BAM… BAM BAM, BILIBAM, BILIBAM BAM BAM BAM… Yeah El XIIII… In the city respira pollution A nivel global se vive la corruption Politicians engañan la nation Grandes empresas destruyen lo natural El ganja me mantiene en un estado mental Físical, espiritual, original, místical Original, místical Original, místical Me voy a la montaña a cultivar y a sembrar Los frutos que la madre tierra me da Aunque Babilonia me quiere acechar Por prender en mi chaliz la hierba mística A la montaña a cultivar y a sembrar Los frutos que la madre tierra me da Aunque Babilonia me quiere acechar Por prender en mi chaliz la hierba mística La hierba mística A la montaña a cultivar y a sembrar